Jacinto es nombrado, Negro Liberto, me pidió trabajo y ya usted sabe, después de la safra de palos que le dimos no creo que vuelva a libertarse, además lo vamos a tener a él en el escampado trabajando afuera y a ella aquí en la casa. Bueno, bueno, como sea, a fin de cuentas eso es tu responsabilidad. Ajéa, Negro, son buenas bestias y hace falta que estén preparados, encárgate del mantenimiento de todo, sillas, aparejo y que ningún negro se adentra aquí dentro. Supongo entonces que si sabe el dejaje, puede forjar uno nuevo. Esto no es bueno. ¿Qué dices? Que tendrá otro mayoral. ¿Qué es esto? Narciso, te tienes que ir por bohacho. Es tu culpa. Este negro va a venir a hacer mi trabajo. Narciso, por poco matas a la amo en la caleza por estar bohacho. Si algo le pasa a don Pablo, nos quedamos todos sin trabajo. Escuchaste. Yo no me voy. Te tienes que ir. Te tienes que ir, cariño. Abil, te puedes quedar, pero vas a laburar sin paga. Si te vuelves a ganar la confianza como en antes, no creo que haya cuestiones. Por el momento tienes que obedecer las órdenes. Le dan mi despedida a Charly. Byrucko el topo los que les hubiera, tú tienes que ir. Sonido. Ocaso-corder tu aso grande termina. Keep healing. Cap mismo tiempo 속ließen. Recueil y recueil. Gracias por ver. Cambio quedan. Débitas. Te afflecamos. Teiktas. Estas pequeñas. Te tipos de bar lorsque buscamos las cerdas. Igrem, pero estás muy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puede proceder un registro a la residencia? No. No creo que la evidencia que busco esté ahí. ¿Todo bien? Sí, gracias. Si desea, puede echarle un vistazo, pero sin tocar nada. Sí, está bien. Gracias. Espérame aquí. Y ya sabe. Oye, ¿tú sabes que el licenciado Suárez murió? Ah, sí, sí. Lo sentí mucho. Era buena persona y buen abogado. Siguió investigando por su cuenta después que me encarcelaron. Oye, tío, ¿y ya pensaste en un abogado que te ayude a reabrir los casos? Gracias. 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 No, 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 no. Mr. Kelly. If we can't bring our daughter with us, we are not going nowhere. I can't leave her behind by herself. No, you don't understand, Bendito. Mr. Kelly. And she's all we have. So there is no way we're going to go without her. Half price? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Kelly. Thank you. By the master. That takes care of that. One, two, three. Mommy. Maggie, vas con nosotros. Prepárate. You are going with us. Come on, Daddy. You don't want me to stay here alone with my boyfriend. You're just too old-fashioned. No, I'm just too Puerto Rican. Baldoy, that guy is good. He doesn't speak. Oh, yes. He will be a very good guy. But he doesn't care. Look. Of those people who almost never speak, you have to take care of themselves because they're all overburied. And I'm going to come to the hospital for a week. I'm going to go to the hospital for a week. And I'm going to go to the hospital for a week. Sí, la tengo, siéntate. No, no se preocupe. Tiene la casita bien linda. Gracias. ¿Y sus hijos? Tato murió. Y nosotros vivimos en Estados Unidos. Ya tú no vives por aquí, ¿verdad? No. Vengo. Vengo de vez en cuando. Por aquí en este barrio están las cosas malísimas. Anoche tirotearon a Libra Cándida. Siéntate. Sí, sí, sí. Cogí algo, vi algo de eso. Déjame. Fíjate. A ver, que vuelo que no veo un divino. Estos billetes tuyes están premiados con el primer premio, Félix. Pero son míos, mi hijosa, se los juro. Son míos, no se los jode a nadie. Me los regaló un señor. Aquí hay 30 mil dólares, Félix. No lo digas muy duro. El asunto es el siguiente, mi hijosa. Yo he estado enfermo, o sea, en el vicio. Si yo cogiera esos 30 mil pesos ahora mismo, usted sabe dónde irían a parar. Lo que yo quiero es que usted coja a esos chavos, los cambie, coja 5 mil pesos para usted y ponga a los otros en el banco cuando usted es segura de que yo estoy quitado. Aunque, bueno, seguro nunca vamos a estar, pero cuando usted vea que yo voy por buen cambio, entonces usted me los va dando poco a poco. Yo lo que quiero es emplearlo en algo bueno. Lo que pasa, Félix, que eso que tú me estás pidiendo no es tan sencillo como parece, ¿sabes? Pues si yo deposito a estos chavos en el banco, la cuenta va a estar a nombre mío. Y todo, pues, no importa, es chévere. Yo confío en usted. Yo la conozco desde chiquito. Sé lo buena que he sido siempre con todo el mundo en el vacío. Me acuerdo cuando le mandaba comida a mi madre enferma y de lo mucho que celebraba mis dibujos. Sí, pero tú no me entiendes, Félix. Suponte tú que yo me muera. Esos chavos traen a nombre mío. Usted no se va a morir por ahora, mi hija. Eso no lo garantiza más que Dios. Pues entonces póngame como heredero. Ajá. ¿Y cómo le voy a explicar a mis hijos que yo tenía un dinero y abrí una cuenta y esos chavos son de un señor que ni siquiera es pariente mío? Yo la explicaría. Ay, ay, Félix. Tan tranquilita que yo estaba. Tampoco así, doña Rosa. Yo no quiero causarle problemas. Y no puede, pues, no puede. No se preocupe. Yo veré qué hago. Tú me estás diciendo toda, toda la verdad, Félix. Por esta, doña Rosa. Tú me estás jurando a mí que tú vas a luchar con alma, vida y corazón para romper el vicio. Ya llevo más de 24 horas aguantando, doña Rosa. Pues vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver. ¿Quieres café? Sí, sí, sí. Bien dulce, con mucha azúcar, si no, mucha molestia. Hola. Hola. Antonio. Abraham. Mucho gusto. Abraham como el esposo de Sara. ¿Perdón? Un nombre bíblico, Abraham. Los padres de Isaac y Jacob. Te aprendiste tus lecciones de la Biblia, ¿ah? Hace años en la escuela, pero ya se me olvidó. Disculpa, no quiero molestarte. No, no te preocupes. No pasa nada. ¿Cuánto tiempo llevas saliendo? ¿Saliendo? ¿Saliendo de qué? ¿Gay? Nada. Tú eres el tipo de hombre que a mí me gusta. Bien machito. ¿Eh? Está bien, Abraham. Voy a estar por ahí. Por si cambias de opinión. Te siento a mi lado. Y siento tu alma que de la mía es complemento. Y siento como cuando es tan cerca se calma. Y quiero que sepas que duermes en mí. Y que por las noches huido hay tus sueños para que cuando amanezca despiertes... Y de la mía es el tipo de maquina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira algo para mí. Mira cómo esto, mira. Está pelado también. Pelado, pelado. ¿Qué se le van a hacer? Uno siempre tiene lo que quiere. En un foto grande, ¿qué? Cabe mucho. Ahora que tienes con qué llenarlo, entonces no es un joduo. ¿Por qué tienes ese espacio? No te dé pena. Buscar lo que lo llene. No tiene. Más otro, ¿no es que yo estoy escribiendo? ¿Escribiendo? ¿Tú escribiendo? Escribiendo. Escribiendo. Escribiendo en mi manera de recuperar my idioma. ¿Ves? No. Yo me he criado allá afuera, pero... Yo soy más bórico, bro, que muchos de los que se han criado aquí. Y yo... escribo... para practicar el... el español. ¿Y qué es eso que tú tienes ahí? Just words. 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 Con un... tiro de tecata en la sangre. Y una gota de metabona en los huesos. No. You like it? You don't like it. ¿Te gusta? ¿Tú escribiste eso, Juaco? No, papá. La vida lo hizo. ¿Me arranca? Yo era de tú y yo que llevo más de media vida en esta vega. Y encima de todo. Juqueado. Sí, eso es así. Pero mírame, hermano. Yo te tengo que agradecer a ti que tú me has enseñado la brega. A bregar. Oh, sí. Y tú fuiste. Llegar en esto es jugar en el infierno, man. No confíes en nadie. Ni siquiera en mí. Lo mismo soy yo, soy un muerto. Uno vivo y el otro muerto. El objetivo no va a tener problema. Ahora, el muerto es otra cosa. El muerto es capaz de todo. Y yo estoy más muerto que vivo. Hola. tolly. 무엇 Profilo? ¿Te rompió? ¿Te rompió? ¿Te rompió? Gracias.